¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el motivo del evento es que finalmente vamos a lanzar nuestra tienda boutique. Que es la primera tienda boutique que es un concepto mucho más premium, mucho más personalizado. Y llegó el día. Finalmente se da. Había mucha expectativa de este nuevo concepto. Creo que es un concepto que se está dando en las grandes ciudades. Nosotros lo vimos en Seúl. Vinimos y se lo comentamos a Automotor y Gilemester. Cosa que ellos también ya habían visto. Y nos dijeron, ok, vamos por tu ubicación. Creemos que es un concepto que va a pegar. Que viene muy bien. Así que vamos con el proyecto. Hemos tenido un poco de demoras. Pero finalmente ya tenemos todo acondicionado. Y llegó el momento de lanzarla. Bueno, aquí básicamente generalmente tenemos la gama alta. Tendemos a tener la gama alta. Hoy ya vas a poder ver el auto eléctrico, el iónico, el híbrido. ¿No? Y como te digo, básicamente la gama alta de Hyundai. Invito a mis amigos de Auto 2018 a que vengan a visitar la nueva tienda boutique de Hyundai en Miraflores, en la calle Elías Aguirre. Frente del conocidísimo Café Gianfranco.